Este anuncio de la Ministra de Seguridad, donde han desbaratado una banda de narcotraficantes, infinidad de autos de alta gama, pero una banda que tiene su historia, que vos conocés bien. Sí, a ver, Pau, esto arranca en agosto del 2014, una investigación que lleva adelante el juzgado federal de Gustavo Ochoa, en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, secuestraron más de 62 autos de alta gama y de lujo. Estos son algunos de los automóviles que la causa, venían investigando cómo llegaba cocaína y marihuana hacia la ciudad. En la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, y cuando están por detener a esta persona que estamos viendo ahora, que se llamaba Claudio Torres, dos sicarios a bordo de una Renault Kangoo, lo que hacen es dispararle ocho disparos de 9 milímetros y una pistola de calibre 45, lo matan directamente. Él se estaba bajando de un Audi A5 en la calle La Prida al 1200, en la ciudad de Río Cuarto, y ahí arranca directamente, te diría más formalmente, la investigación, porque hasta ahora, o hasta ahí, esto fue a principios de año, había algunos indicios, estaba bastante avanzada, pero con la muerte de este señor, que ahora, como vamos a contar brevemente, empieza una serie de allanamientos y detenciones que terminan con 16 detenciones, 62 autos secuestrados y allanamientos en Córdoba, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Claudio Torres era el principal narco de Río Cuarto, era la persona que traía la droga de Bolivia, desde Paraguay a la provincia de Buenos Aires, y de acá la llevaba a la provincia de Río Cuarto y la distribuía. Todos lo conocían, había tenido un pasado bastante violento, estaba acusado por violencia de género, en una causa en la cual lo indagaron, y después él se fugó, se fue a vivir a España, volvió y ya volvió con este mote de ser un narco pesado, cordobés, el zar de la droga, así lo llamaban. Empezó la investigación a principios de este año, 16 detenidos y hay automóviles, porque claro, la banda que era lo que hacía, traficaba la droga, cobraba el dinero de la droga, y la invertía en autos de alta gama. Ahora, es impresionante porque el modus operandi siempre es más o menos igual. Digo, es muy fácil lavar plata con autos, yo siempre te pregunto lo mismo porque no termino de entender cómo si yo me compro un autito, tengo que declarar de dónde viene la plata, etcétera, y que esta gente pueda comprar semejante cantidad de autos sabiendo que es una manera de lavar plata de narcotráfico y otros delitos, digamos que sea tan sencillo hacerlo. Bueno, acá en este caso intervino la división de lavado de activos de la Policía Federal. Este hombre, Claudio Torres, junto al resto de la banda y dos personas más, una de apellido Gabriel Bossi, que también está involucrado en el tráfico de estupefacientes y lavado de dinero, lo que hacían era comprar los vehículos a través de sociedades, en las sociedades figuraban como apoderados albañiles, personas que no tenían recursos económicos para poder comprar un Porsche, para comprar un BMW, un Mercedes-Benz, y lo que tenían eran cédulas azules para manejar los autos. Y obviamente esto se hace en cualquier concesionaria, no, se hacía en 4 o 5 concesionarias de la Capital Federal, dos de ellas en Avenida San Martín, que están obviamente investigadas en la causa, una es muy conocida, llama Automóviles Exclusivos, que le permitían a estas personas hacer estas maniobras, constituir sociedades, entregar permisos a personas que no tenían recursos para hacerlo, algunos casi indigentes, y las cédulas azules a nombre de estas personas que manejaban los automóviles. Estamos hablando de, algunos los veíamos con Matías Antico y Julio Bazán, Audi, BMW, Mercedes-Benz, hay también Lamborghini, hay motos de agua, hay cuatriciclos, mucho dinero, toda del narcotráfico, hay 16 personas que están detenidas, están en una cárcel de Río Cuarto, en las próximas horas van a ser indagados, lo que estaba mostrando hoy Patricia Burrich era un allanamiento, en verdad eran 30 allanamientos de la División de Lavado de Activos de la Policía Federal, y al resto de la investigación en Río Cuarto la llevó adelante la Policía de Seguridad Aeroportuaria. A ver, importante dos datos de esto, cuando arrancó la investigación había filtraciones, ¿de quién es la propia policía que estaba investigando? La policía local. Hay un comisario que era el jefe departamental de investigaciones, Gustavo Yarzabal, que está detenido en esta causa por haber encubierto a esta banda que se dedicaba al narcotráfico, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y se está evaluando si también entra dentro de la estructura de la asociación ilícita para el narcotráfico. Y después se abrió un expediente paralelo porque había filtraciones de la Gendarmería que en un comienzo había empezado la investigación y después se la terminó quedando la Policía Federal y la Gendarmería. Qué difícil, ¿no?, en las fuerzas de seguridad porque, digo, esto siempre o casi siempre pasa, siempre hay generantes que terminan formando parte de la banda. Es muy difícil que tenga mucho tiempo la banda porque si la policía se entera y hace una investigación, la corta. Pero acá, al haber componentes de la policía local que están siendo investigados, los dejaban actuar y termina esto, ¿no? Con la muerte arranca, digamos, casi con la... Lo iban a detener, pero justo cuando lo van a detener, ocho días antes, dos sicarios le terminan pegando... ¿Se alucinan de su propia banda o de otra que estaba también en el negocio? No, no se sabe por qué lo mataron y esa investigación, de hecho, la lleva no a la Justicia Federal sino a la Justicia Ordinaria de la provincia de Córdoba que investiga el homicidio. Se ve la cangú, se ven los sicarios, el informe de los forenses dice ocho disparos, calibre 9, calibre 45 y no se sabe más nada. Sí lo que se supo es esto que te estábamos contando ahora que tiene que ver con la banda formalmente que era la que tenía montada una estructura para el narcotráfico en la provincia de Córdoba, más precisamente en Río Cuarto. Siempre cocaína, un poco de marihuana, pero esta persona, Claudio Torres, era el centro y ahora, obviamente, con las otras detenciones están investigando el resto de la banda. Gracias.